Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la premiación del concurso departamental Cuántos Cuentos Cuentas, organizado por el diario La Nación, apoyado por la gobernación del Departamento del Huila a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y Turismo, apoyado también por la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, COE, FED, Ruta al Sur y Electro Huila. Damos un caluroso bienvenida, un abrazo para todos, a todas las personas que están acá, a los ganadores, a las personas que están acá en este recinto, acá en la biblioteca. Saludamos a Miguel Darío Polanía, coordinador de la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, al profesor Esmir Garcés, comunicador social, a la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, Nelcy Tobar Trujillo, a la directora del periódico El Diario La Nación, Claudia Marcela Medina García, para María Zapata de la Concesionaria Ruta al Sur y la bienvenida también a Camilo Jiménez de COE. A todos ustedes, gracias por asistir. Por favor, nos colocamos de pie para entonar el himno de la República de Colombia y el himno del Departamento del Huila. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Andréita. Buenas tardes para todos. Quiero saludarlos de manera muy, pero muy especial a todos los presentes. De manera relevante, pues quiero saludar a nuestro señor gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán, quien no se encuentra en este momento, pero tiene su delegada, nuestra secretaria de Cultura y Turismo del Departamento de Luila, nuestra doctora Nelsi Tobar. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan maravilloso. Quiero saludar a nuestro director de bibliotecas en el departamento. Estoy bien, ¿no? Estoy bien, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer realidad también este concurso del cual hablaremos más adelante, Miguel Darío Polanía. Quiero saludar a nuestro docente, escritor, quien representa en este momento a todos quienes acompañaron para escribir bien un cuento o un artículo de opinión y él representa también a todos los demás delegados. Es Esmir Garcés, nuestro escritor, también participaron, aunque no se encuentran presentes. El escritor Juan Carlos Acevedo, el escritor Betuel Bonilla, la escritora Sandra Milena Trujillo y el escritor Marcos Fabián Herrera, a quien también les agradecemos muchísimo que estuvieran participando de este concurso. Quiero saludar a mi lado izquierdo, a nuestros patrocinadores oficiales. Tenemos a la institución de COE. COE es una institución de inglés que se ha unido al concurso para entregar unas becas a los ganadores. Puedan estudiar virtual o lo puedan hacer presencial y se ha unido a este concurso. También quiero saludar a la Fundación Escuela Tecnológica. La Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez es una universidad que está ubicada a las afueras de Neiva, hacia el sur. Es una universidad que se une al concurso y entrega también becas a nuestros ganadores. No importa que todavía no estén pensando en la universidad, pero ahí van a tener su cupo con un certificado hasta que terminen sus estudios y puedan estudiar algunos de los programas de la universidad. En COE pueden estudiar inglés y en la FED van a poder estudiar ingeniería de alimentos, pueden estudiar desarrollo de software, pueden estudiar administración y salud en el trabajo, van a poder estudiar negocios digitales, que es un nuevo programa que se aperturará en el 2023, van a poder estudiar planeación territorial, que también va a ser un nuevo programa para la universidad en el 2023, van a poder estudiar otros dos programas que tiene la universidad muy desarrollados o muy alineados con el tema productivo del departamento. La universidad se creó para programas que necesite el empresariado del Huila, es decir, que puedan los muchachos entrar directamente a una empresa. Y por eso nos salimos un poco de tener otras carreras tradicionales, sino que ellos puedan directamente ir a la empresa a ejercer. Entonces, las prácticas comienzan desde muy temprano en la universidad, porque la universidad tiene técnicos, tienen un título, o sea, que ya pueden entrar al mercado laboral. Tienen después un tecnólogo, si lo quieren hacer, le entregamos un título, entonces pueden ejercer como tecnólogos y técnicos. Y si el estudiante tiene los recursos o realmente quiere ser profesional, pues termina su ciclo profesional y termina toda su carrera. La diferencia es que nosotros lo hacemos por etapas para que el estudiante pueda ingresar directamente al mercado laboral. Y eso les permite tener un título estudiando los dos primeros años. Es la gran diferencia que tenemos con las otras universidades. También a nuestro patrocinador, Electro Huila, que se une también a este concurso. Y finalmente tenemos a la ruta al sur, la concesión. Muchísimas gracias que también está apoyando este concurso. Yo les cuento un poquito. Hace dos meses aproximadamente terminamos concurso de ortografía. Y es que la Nación volvió a traer estos concursos porque los hacíamos antes de pandemia. Y era más complicado, ustedes saben, poder desarrollar estos proyectos del orden social. La Nación tiene una responsabilidad con el departamento y es que la Nación es un medio de comunicación y por ser un medio de comunicación debe incentivar la buena escritura, la buena redacción y la buena lectura. Esa es nuestra misión como medio de comunicación. La gente diría, ¿por qué la Nación hace este tipo de proyectos? Porque efectivamente estamos llamados a generar que los niños y los jóvenes puedan ser unos grandes profesionales en materia de escritura, de lectura y de buena ortografía. Porque es lo que necesita la sociedad. Un niño que lee es un niño que le aporta al departamento, que le aporta a su familia. Un niño que está leyendo, pues no está haciendo otras cosas, que de pronto no son tan sanas para ellos. Y nosotros, los padres, el Estado, el gobierno, las instituciones que estamos aliadas, las empresas privadas, debemos velar porque muchos niños participen en este concurso. Yo estoy muy agradecida, doctora Nelsi, a usted como secretaria de Cultura y Turismo por apoyar el proyecto. De verdad, de pronto nos demoramos un poco en el trámite, bueno, entendemos el tema del Estado. Nos gustaría que pudiéramos volverlo a hacer el otro año con mucho tiempo. A mí me alegra que los ganadores, pues son de municipios. Todos son de municipios, esa noticia se la quiero contar. Y a mí me agrada mucho que el departamento haya hecho un buen trabajo de presentar a estos jóvenes, de hacer todo el ejercicio. Para todos los que están aquí presentes, el concurso de ortografía no es un concurso donde se apertura para que usted presente cualquier cosa. Esa es la gran diferencia de los otros concursos. Aquí hay un proceso especial. Y el proceso es que nosotros estamos obligados a entrenar y a educar a los niños a través de los bibliotecarios. Por eso, muchísimas gracias, Miguel, porque los bibliotecarios fueron parte de este resultado tan maravilloso. Ellos se esmeraron, los niños tenían que presentar, o los docentes a través de sus bibliotecas en los municipios, tenían que presentar el cuento. ¿Dónde se supone que debe permanecer un niño? La biblioteca. Ojalá las bibliotecas vivieran llenas. Hoy día las bibliotecas presenciales, pues digamos, tienen que innovar, ¿no? Porque hoy tenemos el libro directamente desde el celular y desde el computador. Y eso hace que de pronto las bibliotecas, pues hoy no están tan llenas como antes. Sin embargo, es el lugar llamado a incentivar la lectura y la escritura y el conocimiento que están las bibliotecas. Entonces, a todos los bibliotecarios que me acompañan y que nos acompañan, muchas gracias. El concurso para todos aquí, los aliados estratégicos, participaron 23 bibliotecarios. 23 bibliotecarios, secretaria, eso no es fácil, que un concurso tenga conectado a los bibliotecarios y eso nos puso muy contentos, porque ellos están agradecidos con lo que todos hemos hecho, porque esto es un tema de cooperación. Entonces, que 23 bibliotecarios se hayan vinculado durante todo el proceso, pues no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque tenían que cumplir con unos requisitos y era el tema de formación. Y ese tema de formación había que cumplirlo hasta el final de la etapa, porque hacía parte del proceso y de los requisitos. Y aquí tenemos unos ganadores, que no voy a dar los nombres porque se los voy a dejar a Andrea. A ellos, felicitaciones, que son esos bibliotecarios que hicieron todo un trabajo, que se esmeraron por participar en la formación, en la capacitación, porque estuvieron presentes en la divulgación. Todo el proceso lo hicieron muy bien. Entonces, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la participación. Estuvieron pendientes con los escritores, también tengo entendido, recibieron toda la formación con ellos. A los docentes, que los vinculamos. El proyecto este año no decía docentes específicamente, pero la Nación quería que estuvieran los docentes, secretaria, porque es que el docente es el que está cerca a los muchachos, es más cerquita. Entonces, teníamos a los bibliotecarios como el eje principal, pero también no queríamos que se dejara por fuera al profesor, a la institución educativa. Entonces, nosotros tuvimos en este momento 15 instituciones educativas vinculadas al concurso, al departamento, y eso también nos alegra que los docentes hayan participado, que hayan asistido también a la formación. ¿En dónde entran nuestros escritores? Pues en la formación y la capacitación. ¿Qué significa eso? Que quienes están aquí sentados, sobre todo los niños, hicieron parte de un proceso. O sea, los cuentos que hoy ganaron, primero me dicen, se escribieron doscientos cuentos. O sea, que estos niños son unos valientes, unos berraquitos los que están ahí sentados. De verdad, que uno dice, ahí sentados esos niños, hay que valorarlos. Doscientos cuentos, de los cuales quedaron, perdóname los cuentos, dos, cuatro, seis. Los mejores cuentos del departamento del Huila. Ahí los ven ustedes sentados los escritores. Y para eso tuvieron que recibir la formación de nuestros escritores. Nuestro docente Esmir, que ahora tendrá la oportunidad de contarnos la experiencia con los docentes. Conectar docentes y conectar bibliotecarios, pues no es una tarea fácil de mantenerlos en una formación durante un tiempo. Entonces, a ellos les agradezco mucho, porque ahí aprendieron, o más bien reforzaron, diría yo, ¿no? Reforzamos. La pedagogía de la escritura. La pedagogía, las estrategias didácticas. La escritura creativa. La lectura crítica. ¿Qué nos falta a nosotros? Nosotros no leemos, ni siquiera nosotros los adultos. Nosotros no tenemos lectura crítica, no analizamos los textos. Nos cuesta entender lo que leemos. ¿Y sabe qué termina siendo eso? Generando una mala comunicación. Porque cuando usted no analiza, no tiene esa capacidad y esa habilidad, pues va a generar problemas al final en su relacionamiento, en su trabajo o en su hogar. Yo espero y aspiro, doctora, yo se lo pido aquí públicamente, públicamente, que ojalá pudiéramos tener este concurso nuevamente el otro año, lo pudiéramos ampliar mucho más, tuviéramos el tiempo, porque fue muy corto, fue muy corto y si lo extendemos cuatro meses, cinco, pues va a ser mucho más la convocatoria, porque fue sobre el tiempo, fue récord haciendo la convocatoria como nación. Pero yo sé que todos están muy agradecidos, a mí me han retroalimentado todo el tiempo del concurso y a mí me encanta esto. A ustedes niños, el otro año sería la tercera versión, cuántos cuentos cuenta la segunda versión, mientras que el concurso ortografía, que lo terminamos hace dos meses, secretaria, ya lleva siete años, siete años. Entonces, eso decirles que estoy muy contenta a todos, muchas gracias por participar. También el mensaje para la empresa privada, para nuestra concesión, para ElectroVila. Yo quisiera tener mucha empresa privada, porque es que no se trata del Estado, la responsabilidad de la educación es de todos. Y ojalá la empresa privada se vinculara a este tipo de proyectos. Todos peleamos que falta educación, que la educación, que la educación, que la cultura, que el apoyo a los escritores, sí, pero también hay que decirle a la empresa privada, venga, venga que este es un trabajo conjunto, no es un trabajo del gobierno o de los docentes o de los bibliotecarios, es un trabajo de todos. Como nación, estamos supremamente contentos. Muchas gracias a todos y que los resultados se hayan dado. A mi equipo de trabajo, gracias. A Rubi Lorena Morales, que está por allá atrás, que ha estado siendo el alma de este concurso, y a nuestro jefe de proyectos de la nación, a Ricardo Murcia, muchísimas gracias por todo lo que han hecho durante este tiempo. Y como les digo, felicitaciones a los ganadores bibliotecarios, a los docentes que hoy van a ser premiados, y desde luego a los niños. Los felicito y me imagino que los papás de ustedes o sus familias están supremamente felices. Yo sé que van a llegar a la casa y eso les van a tener bombos y platillos, porque ser los ganadores no es fácil. Entonces yo sí quiero pedir un aplauso de nosotros los asistentes a los niños, los docentes y los bibliotecarios. Muchas gracias. Muchas gracias señora Claudia. Como dice, ella no es fácil hacer este tipo de concursos, tiene bastante esfuerzo. Por eso gracias a todos ustedes y a todos los que participaron. Felicitaciones a los que ganaron. Quiero contarles cómo fue la metodología del concurso. Se hizo primero las inscripciones que iniciaron el 3 de octubre, pasamos a las capacitaciones a los bibliotecarios y a los docentes, pasando por la asesoría con los talleristas, ya ellos transmiten los conocimientos a los estudiantes para hacer la realización de los cuentos y o los textos narrativos. Se pasó a las eliminatorias internas en cada institución, en cada biblioteca, para ir a la eliminatoria departamental, donde los jurados, los docentes, talleristas, realizaron la elección de los mejores cuentos y o textos narrativos en cada categoría. Y hoy estamos acá viviendo esta premiación. Antes quiero darle la palabra al maestro Esmir, para que por favor nos dé esas palabras de cómo le fue con el concurso. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor Anel Cito Artrojillo, Secretaria de Cultura. Muchas gracias por apoyar este proyecto, porque como escritor, uno dice, bueno, una institución que apoye estos proyectos en el departamento significa muchísimo y crece muchísimo el tema cultural. Por supuesto, a la doctora Claudia Medina, muchas gracias por invitarnos y convocarnos a cada uno de los escritores a ser parte y a los patrocinadores de este proyecto, muchas gracias. Cuando nos convocaron a este proyecto, como escritor, que llevo mucho tiempo trabajando el tema de la literatura huilense, haciendo presencia en la Feria del Libro, con nuestros autores, con los libros que escriben nuestros autores, pues me llena mucho de emoción, porque yo he seguido de plano todo el recorrido literario de nuestro departamento. Nuestro departamento es joven, es un departamento que tiene alrededor de 117 años, si no estoy mal, si no me equivoco, 117, ¿no Miguel? La matemática no me funciona. Ah, bueno. Y eso es relativamente joven para un desarrollo literario. Y yo veo el departamento del Huila con respecto a otras regiones literarias, pues obviamente una región muy, muy en esa época, cuando se creó, muy aislada de todos los fenómenos políticos, sociales y culturales del país. Y tener, digamos, una trayectoria de escritores en el Huila, de narradores sobre todo y de poetas, han habido más poetas que narradores, eso me parece un privilegio porque estamos construyendo. Entonces, estos proyectos de lectura y escritura, porque al fondo es eso, es enseñar, motivar a leer, y luego sí viene el proceso de escritura, lo que hace es enriquecer la cultura del departamento, pero también enriquecer todo este legado literario del departamento. Ustedes y nosotros podemos ser los sucesores de Rivera, de Gualdina, de Humberto, que hace parte del concurso departamental de cuento, de muchos otros escritores, de Betuet, de nosotros que fuimos jurados, ustedes son los sucesores. Espero que este concurso lo que ayude es eso, descubrir el talento en lo narrativo o en lo poético en ustedes. Uy, bueno, y a los que participaron, me parece muy interesante. Nos convocaron por temática, a mí me correspondió la temática de la literatura huilense, y puede entregar material, indicarle a los profesores y a los bibliotecarios que en el Huila hay una herencia narrativa en cuento, desde Gualdina Ponce de León, que es una gran escritora, pasando por José Eustacio Rivera, luego con Luis Ernesto Lazo, Benur Sánchez, Humberto Tafur Charri, hasta los escritores contemporáneos, como Betuel Bonilla, Jair Rivera, el mismo Miguel, que también ha escrito cuento, lo tenemos aquí, nos acompaña, Marco Fabián, bueno, y otras generaciones que vienen en camino que están escribiendo cuentos, y cada uno han escrito con respecto o han dado razón con respecto a su época, y eso se pudo constatar en cada uno del material. Yo entregué material para que ustedes realmente disfrutaran, compartieran, pero bueno, entendemos todas estas premuras del tiempo a los docentes, porque están cerrando calendario, bueno, en fin, pero lograron transmitir, digamos, esos procesos que cada uno de nosotros fuimos indicando, fuimos señalando, fuimos compartiendo, y aquí tenemos el resultado. De manera que, no extiendo más, muchísimas gracias, los felicito, disfrutamos leyendo los cuentos, y notamos si realmente la capacitación, si se vio, si se dio los frutos, y los felicito nuevamente. Aspiramos, señora secretaria, que este material, ojalá aquí existe un fondo de autores, se pudiera recoger y publicarlos a través de la convocatoria que hacen todos los años. El fondo de autores está para eso, para promover, porque estos son los nuevos valores, y estos valores hay que promoverlos y hay que hacerlos llegar a las instituciones educativas. Yo les decía a las profesoras, ahora con los cuentos de los ganadores, no es que queden por ahí olvidados, no, el próximo año este material lo circula con los chicos de sexto, noveno, quinto, no sé, en qué capacidad tendrá la posibilidad de los niños, y disfrutarlos porque hay que hacerle un homenaje a ellos para motivarlos, para que sigan leyendo, pero también escribiendo. Y qué mejor que se haga inicialmente el colegio, y si se puede compartir con otros colegios, sería magnífico. Muchísimas gracias, y pues vamos a ver los nombres de los ganadores. Maestro, muchas gracias. Gracias, ahora le damos la palabra a la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, doctora Nelsi. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. En nombre de nuestro gobernador, el ingeniero Luis Enrique Duzán López, reciban un cordial y afectuoso saludo. Agradecimiento, primero que todo, a los niños por participar, por dedicar el tiempo con disciplina, con compromiso, y hacer que esto sea posible porque realmente ustedes son la esencia de este proyecto. Por supuesto, a los docentes y a los bibliotecarios que fueron, pues como lo decía la doctora Claudia, fundamentales en el proceso de acompañamiento, de recibir las orientaciones, pues junto con los niños, el tiempo que dedicaron extra para llegar a feliz término esta iniciativa, al diario La Nación, el trabajo que vienen desarrollando, esta iniciativa es muy importante, pues por supuesto para el gobierno departamental, porque uno de los pilares de este plan de desarrollo en relación al potencial y al capital humano es fundamental y lo que menciona con mucha frecuencia nuestro gobernador, la formación para el ser, y qué mejor que estos espacios para trabajar y profundizar en esta orientación y en este sentido. A los padres de familia que acompañan a sus hijos, que los motivan, que incentivan para que participen de estas actividades, que en muchos escenarios desafortunadamente se van desligando por la tecnología, por el consumismo, por la televisión, pero que sin duda alguna, pues gracias a estas iniciativas se continúa fortaleciendo el trabajo y el legado, sobre todo para nuestro departamento del Huila, porque esto debe seguir haciendo parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, tenemos el espejo de grandes escritores en nuestro departamento y pues por supuesto que lo que ustedes están haciendo es ejemplo para sus compañeros, para las futuras generaciones, incluso para las personas adultas también por el empeño que le ponen. De parte del gobierno departamental, sin duda alguna, el compromiso de seguir articulando este tipo de actividades que permitan generar estos espacios que promuevan la cultura en nuestro departamento, la ocupación adecuada del tiempo libre, el fortalecimiento de los valores, entonces pues solamente resta decir que muchas gracias por el compromiso, al doctor Ricardo también que estuvo muy pendiente socializando esta iniciativa para que llegara a feliz término a todos los bibliotecarios de la red nacional o la red departamental de bibliotecas, porque sin duda alguna, pues el trabajo que ustedes hicieron también fue muy importante en el proceso. Miguel, usted como siempre tan comprometido, tan entregado, tan apasionado por el tema de todo lo que tenga que ver con la biblioteca, por supuesto a los patrocinadores que nutren y fortalecen este tipo de actividades. Entonces, pues no me queda más sino felicitarlos y agradecerles nuevamente por hacer parte de este proyecto y a través de ello hacer que la cultura en el departamento del Huila siga creciendo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Así es para los bibliotecarios. Hoy, ayer y hoy, estaban en el encuentro de lectura y bibliotecas, 42 bibliotecas del departamento del Huila estaban acá haciendo presencia en este gran evento, ya esta versión número 14 y muchas gracias a Miguel, como dice, el compromiso siempre con todos estos eventos. Quiero contarles los capacitadores que tuvimos, no están en este momento, está el profesor Esmir, en este momento representándolos, Esmir Garcés, estaba Sandra Milena Trujillo, que ya es licenciada en lingüística y literatura, Juan Carlos Acevedo, profesor titular de la Universidad Surcolombiana, Marcos Fabián Herrera, comunicador social y periodista, Betuel Bonilla, licenciado en lingüística y literatura y por supuesto, el comunicador social con énfasis en comunicación comunitario, Esmir Garcés, ellos fueron los encargados de dar estas capacitaciones y ahora viene la parte, porque los veo como muy calladitos a los niños, para que vamos, bueno, primero quiero contarles la premiación, qué fue lo que se ganaron, en cuanto a niños, dos categorías, infantil y juvenil, la categoría infantil estaba entre los 6 y 12 años, el primer puesto se lleva un computador portátil, una beca completa del primer semestre de una carrera de la FED, y una beca de un curso online de inglés en el Instituto COE, el segundo puesto un computador portátil, el segundo puesto un computador portátil, beca de curso online de inglés en el Instituto COE, y el tercer puesto un computador portátil, en la categoría juvenil, edades entre 13 y 17 años, primer puesto un computador portátil, beca completa del primer semestre de una carrera en la FED, y beca de un curso online de inglés en el Instituto COE, el segundo puesto computador portátil, beca de un curso online de inglés en el Instituto COE, y el tercer puesto computador portátil, como dijo la doctora Claudia, 200 niños se inscribieron y hoy hay 6 ganadores, y queremos que sean ellos mismos, mientras vamos haciendo la premiación, que pasen, reciban el premio, y nos cuenten un poquito cada uno del cuento, vamos entonces con la categoría juvenil, vamos a empezar con la categoría juvenil, el acta de premiación en la ciudad de Neiva, a las 4 de la tarde del jueves 24 de noviembre de 2022, se reunieron los jurados designados para avalar las categorías juvenil e infantil, empezamos el primer premio titulado, solo muero esperando a que calles, presentado por Luis Felipe Montenegro, de la Argentina Huila, por favor pasar al frente, un aplauso por favor, pasa por favor acá al frente, de una vez vamos a ir entregando los premios, hacemos el llamado a la secretaria, la doctora Nelsia, la doctora Claudia Marcela Medina, y te doy la palabra para que nos cuentes un poquito de qué se trata esta cuenta. Muchas gracias, en un primer momento yo me inspiré en este cuento pensando en la depresión, cómo mucha gente sufre esta enfermedad sin que los puedan comprender, al principio se supone que iba a tratar sobre un escritor con depresión y además también la enfermedad conocida como esquizofrenia, pero cambié la idea un poco al ver que si me iba por ese camino el cuento terminaría siendo demasiado largo y me fui mejor por solo muero esperando a que calles, que trata sobre un joven de 29 años que ya no le encuentra sentido a la vida porque siente que su propia mente, su subconsciente, le juega todo en contra y ya no es el subconsciente inocente que espera de un niño. Muy bien, muy interesante, un aplauso por favor y pasas por este lado a recibir tu premio. Luis Felipe Montenegro, felicitaciones del municipio de Argentina, como decía la doctora Claudia Medina, vienen de los municipios y eso nos alegra bastante que podamos llegar a todos los 37 municipios de nuestro departamento del Huila. Llamamos ahora al segundo premio el cuento titulado Un Mundo Fantasioso presentado por Cleis y Nicol Anacona Torres del municipio de Tarqui, Huila. Bueno, ella nos agradece, pasa por acá a recibir tu premio. Yo quiero contarles que este cuento gira en torno a la intertextualidad como recurso creativo tomando como punto de partida la recreación de 100 años de soledad del municipio de Tarqui, Huila. Un aplauso también por favor para Nicol. Y continuamos con el tercer premio, cuento titulado Logro Desbloqueado presentado por Ángel Steven Bravo Caicedo del municipio de la Argentina, Huila. Para que nos cuentes un poco de qué se trata. Buenas tardes para todos. Mi cuento es, pues, yo he visto a los jóvenes de ahora que quieren mantener, digamos, como a todas las teléfonos, el joven que yo cuento en la historia, él, pues, él narra la historia y, pues, al último, la mamá lo regaña porque él lleva más de tres horas jugando ese juego y en vez de hacer algo productivo, en vez de aprovechar las oportunidades como yo la tengo. Gracias. Felicitaciones. Son entonces los tres ganadores de la categoría juvenil. Invitamos a los dos anteriores ganadores para una foto, por favor. Muchas gracias. Vamos ahora entonces con la categoría infantil. Sí, un aplauso, por favor, para los tres ganadores de la categoría juvenil. Primer premio de la categoría infantil, el cuento titulado El gato mágico, escrito por Juan Pablo Rojas Tobar. Acércate, por favor, a recibir el premio y a contarnos un poco de qué se trata este cuento. Este cuento lo hice con un dibujo que yo hice para unos compañeros que era de un gato que tenía como el de Fantasía, el de Miki. Entonces, yo no sabía en qué escribir mi cuento. Cuando mi compañero me devolvió el cuento, el dibujo, digo, y me dijo que me inspirara en eso. Se trata de un gato callejero que se encuentra con un mago y el mago quería ser todopoderoso. Y con el mago, entonces, prácticamente, el alma del mago se volvió en el gato por una poción. Descudo utilizar los poderes del mago para mí y gracias. Y gracias a ti. Sigue. Felicitaciones. El segundo premio para el cuento titulado La granja de Dago y sus animales presentado por Emiliano Tamayo Molano del colegio Juan. Buenas tardes para todos. Mi cuento se trata sobre que quise inspirarme sobre mi familia y pues tengo un abuelo que se llama Dago y lo pues mi cuento tiene muchas cosas sobre mi familia y pues Dago tenía como mi abuelo Dago tiene una enfermedad entonces quise poner mi cuento sobre la enfermedad que él tenía y pues está muy inspirado entre mi familia y todas las de mi familia. Gracias. Felicitaciones. Sigue por favor. Y el tercer premio en el cuento titulado Siempre Juntas presentado por Dana Sofía Ortega Argote de la institución educativa San Vicente Sede Planadas. Yo les cuento un poco de este cuento se trata de la historia de Quima y Lucía dos bellas lagartijas que reciben un hechizo de la bruja Marta ahí quiero decirles a todos ustedes que el domingo en el diario La Nación van a salir estos cuentos ganadores para que ustedes los puedan leer los puedan tener físicamente y también en la página de La Nación la foto de los ganadores de la categoría infantil un aplauso para todos ellos por favor las personas también vitales para este concurso fueron los bibliotecarios y los docentes que fueron los que transmitieron ese conocimiento a los niños para que ellos hoy pudieran estar recibiendo este premio y todos los otros 200 estudiantes que se presentaron para este concurso quisiéramos que alguno de los docentes o alguno de los bibliotecarios nos cuenten rápidamente cómo fue la experiencia de participación en este concurso Buenas tardes para todos y todas mi nombre es Alba Meri Benavides trabajo en la institución educativa Esteban Rojas Tobar del municipio de Tarqui el ruiseñor del Huila hemos venido participando desde hace varios años empezamos por el concurso de ortografía y en el concurso de ortografía pues también nos hemos llevado la bandera del éxito este año ocupamos el tercer puesto en categoría juvenil educación media y pues sonó la invitación de participar en la construcción de cuantos cuentos cuentas eso nos pareció novedoso claro que pensábamos que el tiempo el tiempo pues ya estaba como encima ¿no? estábamos terminando el año y ustedes saben que ese es un quehacer es un menester que requiere pues como de todo nuestra de nuestra actitud y sin embargo abrimos el espacio para esta experiencia maravillosa que hemos tenido con nuestros capacitadores excelentes aprovechamos aprovechamos dos semanas sacando de un horario pues de pronto como pesado pero sin embargo había el espacio para recibir la capacitación de los escritores de la profesora que realmente si nos refrescaron nos oxigenaron para emprender este proceso la verdad quisiéramos solicitar a través de la secretaria de cultura es que continúen con esta tarea que no sea solamente este año que esta capacitación de recordar de reforzar y de aprender se continúe que el departamento del Huila tiene mucho que dar en este campo muchísimas gracias muchas gracias queremos también un bibliotecario que nos cuente su experiencia con este concurso muy buenas tardes agradecemos a Dios estar en presencia de todos ustedes les habla Francioana Rojas González del municipio de Acevedo segundo productor de café a nivel departamental un municipio fácil de querer invitados cordialmente a las fiestas de enero que se llama la fiesta del retorno la actividad fue con la profesora Sarita del colegio José Acevedo y Gómez la doctora Lorena muy entusiasmada me llamaron claro que sí apoyo en todo lo que sea con cultura con mis chiquitines con los grandes con todo le comentaba a la doctora Lorena cómo era para participar ella me puso muy al tanto de todo y me decía también hay que difundir le dije para difundir estamos ya Acevedo tiene su jefe de prensa le dije bueno hay esta actividad la está haciendo la nación a movernos di una vez a las emisoras yo van allí a las emisoras contando la actividad me fui para los colegios teníamos teníamos una entrega con los concejales informe le dije bueno señores concejales el diario la nación está haciendo esta actividad y Acevedo está participando así que nos vamos a llevar un premio entonces así fue como estamos participando Acevedo porque Acevedo es fácil de querer para todos ustedes muchas gracias muchas gracias ahí tenemos la invitación ya para las fiestas de Acevedo vamos entonces con la premiación a los tres bibliotecarios estos fueron los palabras los palámetros tenidos en cuenta para esta categoría gana el bibliotecario que haya asistido a la mayoría de las capacitaciones realizadas durante el 24 de octubre al 11 de noviembre del 2022 y tenga más like en las fotos o los videos publicados en redes sociales del diario la nación hacemos el llamado entonces a los bibliotecarios Paula Andrea Díaz Herón bibliotecaria del municipio de la Argentina un aplauso por favor Franci Giovanna Rojas González bibliotecaria del municipio de Acevedo se les hará entrega a cada uno de los ganadores los tres bibliotecarios y los tres docentes de un computador portátil y Eduardo Trujillo Narváez del municipio de Tello Huila pasamos los tres bibliotecarios a este lado por favor para realizar la foto vamos ahora con la categoría de los docentes los parámetros fueron que el docente que haya asistido a la mayoría de las capacitaciones realizadas durante el 24 de octubre al 11 de noviembre de 2022 y haya inscrito el mayor número de textos narrativos y o cuentos con sus bibliotecarios municipales hasta el 11 de noviembre por eso queremos hacerle la entrega hoy de los premios también se lleva un computador portátil cada uno alba meri benavides medina de la institución educativa esteban rojas tovar del municipio de tarqui felicitaciones sigue ya que linee rodríguez aponte de la institución educativa esteban rojas tovar del municipio de tarqui y hacemos el llamado también a olivia muñoz rodríguez de la institución educativa san vicente del municipio de isnos felicitaciones también entonces a la categoría de los docentes y queremos hacer un reconocimiento especial al bibliotecario del municipio de san agustín luis alfredo ceballos para que pase por favor acá al frente nuevamente no vino listo estamos para informarles lo haremos llegar por su trabajo constante con los usuarios y sus comunidades en el territorio arqueológico y por lograr posicionar la biblioteca municipal en el premio nacional de bibliotecas públicas daniel sanpero ortega organizado por el ministerio de cultura y la biblioteca nacional de colombia todos ustedes felicitaciones todos los ganadores pasamos al frente por favor felicitaciones a todos los ganadores y nosotros esperamos verlos nuevamente en este concurso departamental cuantos cuentos cuentas en la próxima edición para que todos ustedes estén pendientes en una próxima oportunidad nos vemos gracias a todos nos vemos nos vemos a todos